Gustavo Salinas, director del Instituto Zacatecano de Cultura, mencionó que a pesar de las constantes lluvias que han caído en los últimos días en la entidad, no se registran daños a las estructuras de los edificios que administra la dependencia. De Monquias, ahorita digo, no se reporta ningún daño. El asunto de las humedades, te digo, es un tratamiento que hay que dar muy especialmente, porque por la topografía del propio Zacatecas es que a veces se concentra el agua en algunas montañas y esas humedades pasan a los edificios, pero realmente lo importante es que no ha habido goteras que sí llegamos a tener, pero ahora por el trabajo presente de la impermeabilización evitamos que se diera ese daño. De que trabajamos ya desde principios de año, fundamentalmente para la impermeabilización. Los trabajos de humedades es un trabajo de tipo estructural que se está realizando por parte de infraestructura, pero realmente, insisto, ahorita todavía no se refleja el problema. Se ha estado trabajando, son inversiones fuertes las que se requieren, pero hoy vamos resolviéndolo. El funcionario estatal detalló que los edificios que históricamente más han presentado problemas y a los cuales se les brinda más atención son los museos Pedro y Rafael Coronel, así como el Museo Francisco Goitia. No, 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 realmente, mira, una humedad no se refleja de la noche a la mañana. Generalmente con el tiempo se va manifestando, pero por fortuna creo que no. El edificio fundamentalmente es el edificio del Pedro Coronel, es el edificio también del Rafael Coronel, el edificio del Museo Francisco Goitia, no, fundamentalmente son los tres. Sí, sí, realmente yo no manejo recursos para infraestructura, pero la buena relación que tenemos con CINFRA, con la Secretaría de Infraestructura, nos permite, digamos, cualquier eventualidad, pedir apoyo a esta Secretaría para que resolvamos el problema. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.